El análisis del flujo de sustancias nos permite entender mejor la naturaleza de la apertura de los ciclos biogeoquímicos y los retos que se plantean. Ilustraremos todo esto a través del balance de nitrógeno de la aglomeración de París que vemos aquí en pantalla. El balance de nitrógeno que vemos aquí se refiere al periodo actual y está expresado en gigagramos por año. Observamos que el nitrógeno urbano, por así llamarlo, tiene dos grandes orígenes. Por un lado, el sector de la combustión, en el transporte, en la industria, en la calefacción, y por otra parte, el sistema alimentario urbano. Tomemos el primer origen, la combustión. Lo que constatamos es que el proceso de combustión provoca reacciones químicas que simplemente transforman el nitrógeno no reactivo del aire en nitrógeno reactivo atmosférico, que estará compuesto sobre todo de óxido de nitrógeno y contribuye a la contaminación atmosférica. El segundo tipo importante y en definitiva más complejo de circulación del nitrógeno en la ciudad es el sistema alimentario. Vemos que en el sistema alimentario interviene una cantidad de nitrógeno que es más importante que la que interviene en el caso de la combustión. Y esta cantidad representa los alimentos que nosotros, eventualmente, nuestros animales ingieren en la ciudad. Pero lo que constatamos ante todo es que parte de dichos alimentos no entra en el metabolismo humano y animal, puesto que en realidad se trata de residuos. Y esto tiene mucho que ver con el tema del derroche de alimentos, que es un desafío muy importante en las ciudades hoy, y que también incluye al nitrógeno. La otra parte del nitrógeno que viene en los alimentos en las ciudades estará contenido en las aguas residuales. ¿Por qué? Porque el metabolismo humano y animal vierten el grueso del nitrógeno ingerido. Entonces aparece el nitrógeno en las alcantarillas y en las estaciones de depuración cuando existen, y por suerte existen, en la aglomeración de París. Vemos que el tratamiento de aguas residuales cumple bastante bien su papel, puesto que transforma el nitrógeno reactivo contenido en las aguas residuales en nitrógeno no reactivo que vuelve a la atmósfera. Sin embargo, observamos que hay tres tipos de vertidos de nitrógeno en los medios acuáticos y terrestres, que son los lodos de depuración, los vertidos de aguas residuales tratadas en el medio acuático, y también los vertidos de residuos tras su incineración. Esto constituye un reto muy importante en términos de reciclaje del nitrógeno, porque si se pudiesen evitar estos vertidos, por ejemplo, fabricando fertilizantes, pues bien se podría limitar la expresión de las nueve plagas del nitrógeno, es decir, los estragos causados por el nitrógeno que son tan dañinos para la biósfera. Por otra parte, el reciclaje del nitrógeno procedente de los alimentos y del nitrógeno urbano en general constituyó en el pasado un reto sumamente importante en las ciudades, sobre todo en París. Vemos en esta nueva diapositiva a la izquierda una curva que nos muestra el incremento impresionante de la tasa de reciclaje del nitrógeno en el siglo XIX, con un pico que alcanza el 40%, lo cual es considerable, comparado con la tasa de reciclaje actual, que es de aproximadamente el 5%. En efecto, en el siglo XIX, recuperar el nitrógeno urbano se consideraba como esencial para la producción de alimentos, ya que faltaban fertilizantes y la población crecía, o sea que el aumento del rendimiento constituía un desafío absolutamente fundamental. Vemos a la derecha la composición de un fertilizante urbano muy de moda en el siglo XIX, que era el estiércol, era un compost compuesto por materia fecal, orina, arcilla pulverizada, bosta de caballo, carbón, barridos callejeros, turba, agua pulverizada, cal apagada, y toda esta materia se recuperaba en las ciudades. O sea que vemos lo que es un fertilizante urbano, lo cual nos da esperanza en cuanto al reciclaje actual del nitrógeno urbano. de la zona urbana.